El zaguero Isaac Minaquín días atrás renunció a Deportivo Quito, es la nueva incorporación del cuadro cooperativista para la temporada 2015. El abogado Luis Alfonso Chango dio la bienvenida al jugador, el mismo que se pondrá a órdenes del profesor Julio Azad. Señor Isaac, usted es bienvenido al Mushuruna Sporting Club. Usted va a vestirse con orgullo la camiseta de nuestra institución deportiva. Usted a lo mejor es la primera vez que llega a un ámbito deportivo que está creado y organizado por los pueblos indígenas. Vistirá con el orgullo y con satisfacción Isaac. Terrat reunirse con el presidente de la institución, llegaron a un acuerdo que lo liga el club por una temporada. Ellos como dirigentes hagan lo que tienen que hacer nosotros como jugadores, como empleados del club, hagamos lo que nos corresponde. Nosotros pues conseguir cosas importantes, conseguir resultados, que todo va de la mano. Soy un agradecido de Dios, soy una persona de mucho hablar, lo que más es mi fuerte es trabajar. El zaguero manifestó que llega a sumar al equipo y espera consolidarse en la plantilla titular para conseguir buenos resultados. Yo sé que estoy muy convencido de que vamos a salir de los lugares que no estamos bien hoy por hoy, Mushuruna. Con trabajo, con sacrificio, con mucha disciplina, vamos a dar mucho éxito y muchas cosas que hablar positivamente. Diego López, Deporte B.